Las familias del Cantón El Ceibillo atraviesan por una escasez de agua. Ellos aseguran que un grupo de personas cortan el caudal del río San José el Naranjo y extraen el agua para regar cultivos. Necesitamos agua para bañarlos. Imagínense cómo estamos aquí ahorita. El río lo ha secado porque si usted va, agarra usted del puente, del puente aquel del Naranjo, para arriba, allí va a hallar las presas. Si usted suelta la primera, baja un poquito. Va a soltar la segunda. Yo le digo porque yo he ido, cuando han ido a destapar, mientras ellos hacen dinero, nosotros estamos aguantando sequía. ¿Cómo la ve? Mire ahora, de primero siquiera había donde hacer pocitas para lavar y para bañarse uno, pero ahora donde baja pocitas si hay polvo. Hace alrededor de mes y medio, aproximadamente en febrero, vino la ASA. Cuando se inspeccionó el río, se subió hasta la poza del Perón. Se vio la barbaridad que tienen de tubos dentro de lo que es las pozas. Hay caudal en el río y aquí pues tenemos este gran problema ahorita. Hay evidencia de fotos de unas pozas también de la comunidad de Calderón, de lo que es las flores, del lugar del Indio, de San José del Naranjo y también más arriba. Hay diferentes tipos de personas que tapan lo que es el agua. Recorrimos algunos sectores del río junto a los habitantes y miembros de la Policía Nacional Civil y encontramos tuberías y algunos bloqueos de piedras y plástico que cortaban el flujo de agua. El personal de la PNC autorizó a las personas para quitar los bloqueos. A pesar que la comunidad cuenta con el servicio de agua potencia, que es administrado por asociaciones de agua locales, este es irregular desde hace varios meses, debido a los trabajos de pavimentación que ejecuta el fovial, que incluyen la construcción de pozos e instalación de tuberías, pero que actualmente se encuentran paralizados. Se consultó al alcalde de Jujutla, Víctor Martínez, sobre la situación y recordó que los permisos para la extracción y aprovechamiento del recurso hídrico para fines agropecuarios los otorga el Ministerio de Agricultura y lamentó que después de entregarlos no hagan seguimiento, lo que da paso a la sobreexplotación de los recursos. Por su parte, Óscar Santos, jefe de la División de Riego y Drenaje del Ministerio de Agricultura, encargados de dar los permisos de extraer aguas nacionales con fines de riego, aseguró que a la fecha no han recibido ninguna denuncia por la extracción de agua del río San José del Naranjo, pero dijo que realizarán una inspección en la zona.